Tengo que morir cantando ya que llorando nací, que las penas de este mundo no son todas para mí. ¡Caja, pana! Tengo que morir cantando ya que llorando nací, que las penas de este mundo no son todas para mí. Tengo que morir cantando ya que llorando nací, que las penas de este mundo no son todas para mí. Tondero Antiguo, en este lugar se le ha denominado de estas maneras, pero la idea es poder hacer el rescate y poderlo fusionar con también el instrumento que estaba instinto hasta hace poco, que es el checo. Este género musical dancístico se ha hecho hasta 1975, por lo menos, ahí en Saña. En otros lugares se sigue haciendo, pero como les digo, estamos partiendo de Saña porque se ha hecho todo un trabajo de investigación y se tiene lo más importante, el audio. Este audio fue registrado en 1975 en una reunión en Saña, ¿sí? Entonces, partiendo de toda la experiencia y lo más importante, de toda la vivencia que ya han tenido los viejos Sañeros, es que estamos haciendo el rescate, ¿no? Y por un interés de ellos mismos, porque no quieren que se muera esta manifestación cultural que es tan importante para ellos y para el Perú también, ¿no? Lo principal es que está reviviendo las canciones de los antiguos Sañeros como Ley, Batana y ver que se estaba extinguiendo y luego como que está resucitando la danza, el baile, la música, los checos. El sentido de baile es un baile netamente erótico, sexual, sensual, ¿no? En donde el varón en todo momento acosaba a la dama y la dama era el juego de que si me miras te doy un beso, te robo un beso. Eso dice en el libro. Bueno, los Sañeros actuales dicen que no, que la mujer sí miraba, pero aparentemente dentro o intrístico, dentro del baile se daba, porque una señora que hemos visto bailar ya muy de edad, de 80 años, su actitud era de mirar abajo y muy esquiva, ¿no? Y no podríamos decir que es sumisa porque su misma personalidad no habla de una mujer sumisa, pero sí esquiva, más latitudes, mucho más de mirar abajo que mirar arriba. Habla del varón, el varón si tú lo ves bailar a un señor, el varón en todo momento está alegre, en todo momento está como que en búsqueda de algo, ¿ya? Y eso también nos da a notar que el varón en todo momento estaba en constante búsqueda de que la mujer lo mire, de captar la atención de la dama y que la dama en todo momento estaba muy esquiva, que no querían verlo, ¿no? Las señoras ahí en Saña bailaban conforme yo le había explicado a Evelyn, ¿no? La, 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 como se llama, la negra, no, 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 no lo miraba a la pareja de frente porque, porque parece que, 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 que de acuerdo a la, al, 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 a lo que hemos, este, leído ahora, parece que la mirada de la negra cuando era de frente al negro significa, la mirada significa entrega, y ella no lo miraba porque no se quería entregar, entonces ella lo esquivaba y el, y el negro la seguía, ¿por qué? Porque lo mirara, porque decía, o sea, una vez que la negra lo mirara, ya estaba la negra prácticamente lista, ya estaba hecha, ¿no? Entonces ella no quería mirarlo, pues lo esquivaba y lo esquivaba y el negro la seguía porque quería que la mire y la negra no la miraba. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Acordémonos que era gente que trabajaba en el campo, que sigue trabajando en el campo y en su mayoría de veces este, este baile se ha realizado en las partes de al fondo de la casa. La parte de al fondo de la casa era como la zona donde criaban sus animalitos, donde tenían su pequeño huertito, o sea, era tierra total, y ellos en todo momento han andado sin zapatos. ¿Está bien? Este baile mayormente ha sido un baile de tierra, de piso, de pata calata, como le dicen acá. ¡Suscríbete! 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 También por los movimientos que nos han descrito y también por la zona donde se ha dado, se dice que ha sido una danza que ha tenido mucha influencia afro, mucha influencia afro. Entonces, estamos en poder hacer el rescate de esta danza. ¡Dos, uno, grabando! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La experiencia y lo más importante de toda la vivencia que ya han tenido los viejos añeros es que estamos haciendo el rescate, ¿no? Por un interés de ellos mismos, porque no quiere que se muera esta manifestación cultural que es tan importante para ellos y para el Perú también, ¿no? ¡Suscríbete al canal! En este lugar se le ha denominado de estas maneras, ¿no? Pero la idea es poder hacer el rescate y poderlo fusionar con también el instrumento... El instrumento que estaba instinto hasta hace poco, que es el checo, ¿no? Este género musical dancístico se ha hecho hasta 1975, por lo menos, ahí en Saña. En otros lugares se sigue haciendo, pero como les digo, estamos partiendo de Saña porque se ha hecho todo un trabajo de investigación y se tiene lo más importante el audio. Este audio fue registrado en 1975 en una reunión en Saña, ¿sí? Entonces, partiendo de toda la...